Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este proyecto fue preparar una capacitación virtual en que la Secretaría pueda comunicar a toda la ciudadanía la forma en que nos pueden ayudar a mantenernos preparados a los diferentes eventos adversos. Bienvenidos a los cursos de capacitación virtual en servicios de riesgo. ¿Por qué y para qué la Secretaría de Necesitos de Riesgo quería implementar los cursos? Básicamente para cumplir con uno de los objetivos que es que la ciudadanía tenga acceso a estos a nivel de tecnología para poder fortalecer el aprendizaje y el conocimiento y el intercambio de los niños. La plataforma virtual. Básicamente, el insisto es que manejamos a la ciudadanía informada y de esta manera, tanto de forma en modalidad abierta y modalidad formal, tenga la ciudadanía acceso a la misma. En esta área digital es la necesidad de los actores del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo. Está definida a la humanidad de gestión de riesgo, a centros educativos, a las ONG y demás instituciones públicas y privadas. Hemos tenido con mucho placer participantes de la República Dominicana, Colombia, Argentina, España, Paraguay y México. Es nuestra obligación como Secretaría de Necesitos de Riesgo también adaptarnos a los nuevos tiempos. Por eso, con unidad para uso de la misma. Bienvenidos a los cursos virtuales de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Logro de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Doctora María Pilar Correa de Necesitos de Riesgo, Secretaría de Gestión de Riesgo. Lic. Katia Banda, Subsecretaría de Gestión de Riesgo. Directores y invitados. La Secretaría de Gestión de Riesgo desde su creación ha trabajado para pasar de la atención de las medidas de emergencias a las instituciones clases. Es por eso que les invito a dar una mirada al pasado para poder entender nuestro presente. En un momento inmediato, las emergencias en el territorio. Con el pasar de los años, nace Porta, Ecuador. Destinada a la reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno del mismo del año 1998. El Ecuador era un país sin una cultura de prevención y estructura de gestión de riesgos. Con una vela y política de gestión de riesgos y sin un ente rector, que por ejemplo en factores locales, los sitios de riesgo y vigilar las condiciones que puedan ocasionar una situación de emergencia. El país cuenta al momento con 537 comités conformados, de los cuales los 127 han realizado simulados. Se han capacitado funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, pero estas son solo cifras. La Secretaría de Gestión de Riesgo, como mucho más allá, ya que se encuentran trabajando para promover un entendimiento común del concepto de buen crimen o suma causa, en su aplicación en la vida cotidiana e institucional, con énfasis en la gestión de riesgo. Muchas gracias. Tenece, intervención artística a cargo de los alumnos. 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 Buenos días, doctora María Pilar Cornejo de Dunauer, secretaria de Asociación de Riesgos, licenciada Katia Banda, secretaria de Reducción de Riesgos, público invitado. Me dirijo a ustedes nuevamente en representación del Centro de Tecnologías e Información de la Escuela Superior Politécnica Electoral en relación al trabajo que realizamos en conjunto con los servidores de la Secretaría de Riesgos en realizar los cursos virtuales. Estos cursos que se lanzan oficialmente fueron hechos en modalidad 100% online en dos plataformas, Canvas y Erics, las cuales son gratuitas y de código abierto, es decir, que cualquier persona que tenga conocimiento de programación pueda usar el código y adaptarlo a las necesidades de la organización. En este caso, Canvas fue escogido para un público más específico y que requiera mayor tutoría, mientras que Erics fue escogido para que sea abierto al público en general y que requiera una mínima o nula intervención de un tutor. Hablando de manera general, el propósito de utilizar las plataformas virtuales es el de satisfacer la demanda de capacitación que en la actualidad ya no puede ser cubierta presencialmente. Entre las ventajas, tanto para la institución que la oferta, así como para los participantes, está en primer lugar el ahorro de recursos. La institución ya no invertiría en movilizarse específicamente a los funcionarios que co-diseñaron estos cursos, sin los cuales no hubiésemos podido implementarlos, pues contribuyeron con su conocimiento en el tema, lo cual fue fundamental para el diseño de los mismos. Estamos seguros de que estos cursos serán exitosos y que el uso de plataformas virtuales como método de capacitación serán también aplicados en otras entidades, tanto públicas como privadas. Muchas gracias. Quinto, presentación de los cursos virtuales de capacitación del diseño de riesgo. Y seguido tenemos el ingreso a los módulos de los cursos. Vamos a ver este video de bienvenida que nos da nuestra señora ministra, que nos va a encontrar en cada uno de los cursos. Es para ti como secretaria de la institución de la industria del país una inmensa satisfacción el encontrarlo aquí en este curso sobre la temática de la emisión del bien. Quienes hacemos esta cartera del Estado, estamos llamando constantemente para que nuestra población conozca sobre los elementos adversos y cómo... ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, esto ha sido el lanzamiento de nuestros cursos virtuales de capacitación. agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes y los esperamos en plazo verlos en una próxima oportunidad gracias